Roberto trabaja bajo un sol quemante en una ladrillera de tonalá, a pesar de las dolencias propias del oficio que provocan las extenuantes jornadas de trabajo y de las molestias que sienten las rodillas. Será por tanto pisar el barro del cartílago, del cartílago, se nos acaba. No, yo ahorita ando malo de esta rodilla, a veces no puedo caminar. A pesar de la fortaleza que aparenta, reconoce que es pesado su trabajo. Que me vean a mis 62 años de lo que hago, un trabajo pesado y mal pagado, la necesidad de hoja del gobierno de brindarle un apoyo, el apoyo que nomás pido yo, nomás que nos dieran leña y que nos dejaran trabajar a gusto, nomás. La situación de pobreza, carencia de los ladrilleros de tonalá y las consecuencias en su salud son descritas en cuatro investigaciones de académicos de la UDG. De acuerdo con la doctora Imel Dauros Comares, investigadora de Cutonalá, se trata de un sector nómada. Estos ladrilleros, que es una actividad informal, son familias migrantes, se mueve una familia por una temporada de al menos cuatro meses, de un lugar a otro, que vienen principalmente del estado de Zacatecas, algunos de Nayarit y en lo que yo he sabido, también de Michoacán. La doctora Genoveva Rizo Curiel, académica de los Centros Universitarios de Tonalá y Ciencias de la Salud, ha orientado sus estudios a detectar los problemas de parasitosis que presenta la población y tomó como muestra a 53 ladrilleros. Ellos utilizan tierra, utilizan en este caso con el 90%, el estiércol, que de una manera u otra es como el 50% y la otra son las aguas negras. Otros indicadores que hacen sospechar la presencia de parásitos son diarreas frecuentes, náuseas o vómito, dolor abdominal, inflamación abdominal y pérdida de peso. El próximo paso es realizar análisis para determinar qué parásitos están presentes en los desechos fecales. La investigadora Genoveva Rizo también estudió los trastornos musculoesqueléticos. La zona que más a ellos les duele es el cuello, en este sentido, y lo que son el codo. Viene entre el 85 y el 87%. También les duele el tobillo y el pie, pero también han manifestado hernia de disco en un 4.0%. Laura Karina Salas Salazar, académica de Cutonalá, reporta en la población problemas respiratorios u obstructivos debido a los polvos de arcilla y tierra que aspira esta población. Nosotros dividimos el territorio de la comunidad por cuadrantes para identificar cuál de ellos tenían el mayor número de ladrilleras. Entonces el cuadrante A fue el más afectado con patrones de obstrucción leve. Finalmente no nos reporta la espirometría resultados más graves, lo que nos orilla a pensar que estamos a tiempo de hacer una intervención. Los resultados servirán como base para crear una estrategia conjunta y multidisciplinaria impulsada por académicos en la que estudiantes del Centro Universitario de Tonalá, orientados por sus profesores, sumen esfuerzos y contribuyan para presentar soluciones a las autoridades correspondientes que permitan mejorar las condiciones insalubres y la pobreza en algunas colonias sujetas de estudio. Con imágenes de Marja Bautista y Jessica Cruz, Marta Eva Loera y Julio Ríos, Universidad de Guadalajara.